¿Qué se llama Narcotráfico? ¿Tienen el día ahora? Mira, te voy a platicar, es muy simple, es decir, no es que en todo el mundo haya narcotráfico, es decir, sin lugar a dudas es muy difícil acabar con el consumo de drogas, pero yo estoy convencido de que el tráfico de drogas ha sido una forma muy específica de control que han tenido los imperios sobre los pueblos desde hace más de 100 años. Lo que estamos viviendo en México no es cualquier cosa, lo que estamos viviendo en México es una cosa que es muy similar a lo que ocurrió en China a mediados del siglo XIX. Lo que estamos viviendo en México es una guerra de la droga, es una guerra del opio. Y las guerras del opio son guerras muy especiales, son guerras imperiales en primer lugar, son guerras que emprenden un imperio para reorganizar la economía de otro país o territorio. En segundo lugar, son guerras capitalistas fantásticas, son muy rentables, entre otras cosas porque el mismo producto que es motivo de la guerra, pues es lo que sostiene a los ejércitos, la corrupción y las armas, y el mercado de armas. Son guerras que suelen tener una agenda oculta, nunca te dicen qué es lo que están haciendo, pero lo están haciendo. Y en tercer lugar, son guerras que desgarran y destrozan el tejido social. En cuarto lugar, son guerras que destrozan el tejido social. Estas guerras las emprenden los imperios cuando buscan reorganizar una colonia. Entonces, yo te quiero decir una cosa. Los Estados Unidos son muy chistosos, porque ellos dicen ser los primeros afectados por el tráfico de drogas y dicen ser los que más combaten el tráfico de drogas. Pero si nosotros revisamos el consumo de drogas en el planeta, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos consume arriba de la mitad de todas las drogas del planeta. Entonces, aquí hay un tema que es delicado. Es decir, Estados Unidos en realidad nos está diciendo que quiere acabar con las drogas porque se las quieren acabar, maestro. No porque quieran que ya no se cultiven. Se las quieren chupar todas, fumar todas, inyectar todas y tragar todas. Y si nosotros, aparte de esta, si nos revisamos las políticas de drogas de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos dice combatir las drogas en todo el planeta pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos tú puedes consumir libremente toda una serie de drogas y no te pasa nada. Tienes incluso derecho a una dosis individual en la mayoría de los estados. Y esto no es todo. Sino que si tú revisas la historia de los últimos 75 años, te vas a dar cuenta de que absolutamente todas las redes principales de la droga del planeta han sido organizadas por Estados Unidos. Y no solo eso, sino que Estados Unidos no solamente... A ver, ¿de dónde sacamos esta información? La sacamos de la Academia Norteamericana, de la prensa norteamericana y de informes del Congreso Norteamericano. Y no solo eso, sino que los Estados Unidos nos lo pasan por las narices a cada rato. Muchas de las grandes películas de Hollywood tratan sobre cómo Estados Unidos organiza esas redes de narcotráfico. Y te voy a dar algunas películas. Hay un montón de películas que tratan de cómo Estados Unidos está detrás de estas redes de narcotráfico. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos 75 años? Estados Unidos ha utilizado esas redes de narcotráfico para ir arreglando y financiando los aspectos más sucios de su política exterior. Si tú revisas desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ¿dónde se han dado los conflictos de interés en el planeta? Te vas a dar cuenta que ahí es donde van estallando los grupos de narcotráfico. A finales de la Segunda Guerra Mundial, lo que estaba en el Tíger, el sur de Europa, concretamente Italia y Francia, y entonces forman la French Connection que pasa por Turquía, Sicilia, Francia, etc. Y ahí Estados Unidos, y está muy documentado, que Estados Unidos utiliza a las mafias siciliana y corsa para organizar sus redes de narcotráfico. Y después el eje en el planeta pasa al extremo oriente, donde efectivamente surge la amenaza a China. Estados Unidos teme que China vaya a crecer y que sea incontenible el avance de China comunista. Y entonces surge una red de narcotráfico en China nacionalista. Y quien la maneja es Chiang Kai-shek, que es el gran aliado de Estados Unidos. Y después temen que crezca el narcotráfico en Indochina. Y quien maneja el narcotráfico en la década de los 50s y 60s son los gobiernos de Vietnam del Sur, que están aliados a Estados Unidos. En un caso, Estados Unidos utiliza las drogas básicamente para dos cosas. Para promover gobiernos que sí les gustan y para desactivar y para desestabilizar gobiernos que no les gustan. Esto ocurrió en Afganistán en las dos instancias. Afganistán en un momento dado fue gobernado por grupos comunistas que Estados Unidos no querían. Entonces Estados Unidos se asocia con grupos de derecha radical religiosos, que son los famosos talibanes, y financia a través de circuitos de droga, financia redes de narcotráfico, financia la guerrilla talibán. Cuando los talibanes llegan al poder, proscriben el uso de la droga y la producción de droga en Afganistán pasa, qué sé yo, de 2.000 toneladas a 7. Y Estados Unidos invade Afganistán en 2002, y ya que no sabes cuál es hoy por hoy el principal producto de exportación de Afganistán, eso es la droga. Entonces, cuando Estados Unidos... Y lo mismo ocurrió en Colombia, y lo mismo está ocurriendo. Si todo esto ha ocurrido en todo el mundo, ¿por qué vamos a pensar que somos la excepción? Que como somos su vecino sureño nos van a tratar bien. Si tú revisas la historia de las guerras de la droga en México, te vas a dar cuenta que detrás de cada proceso importante, de cada momento clave en el cual crece el tráfico de drogas en México, y está a Estados Unidos. El primer gran narcotraficante que hace el consumo, el tráfico de drogas de Colombia, México, Estados Unidos, el tráfico de coca en Colombia, México, Estados Unidos, es un señor que se llama Sicilia Falcón y que era un agente de la CIA. Y ese señor forma a toda una serie de grandes capos, que son el Chaco Guzmán, forma a toda una serie de gentes que después van a ser los grandes narcotraficantes del país. Él contrata a Don Neto, él contrata a Caro Quintero, él contrata a Félix Gallardo, él es el que los organiza a todos. Entonces, lo que estamos viviendo aquí es una guerra de intervención. Lo que estamos viviendo aquí es un proyecto de intervención. Y aquí va el otro tema, es decir, cuando Felipe Calderón pone en manos de Estados Unidos la agenda de seguridad de México con motivo de la guerra de las drogas, lo que está haciendo es que está permitiendo la intervención norteamericana. Y otra cosa muy importante, está estableciendo una agenda, digamos, contrainsurgente muy eficaz, porque las guerrillas, es decir, es una agenda antiguerrillera muy eficaz y te lo puedo explicar muy rápidamente. Tanto las guerrillas como el tráfico de drogas, como los cárteles, funcionan a partir de una base territorial. Si tú pones donde hay una guerrilla, haces que pase un cártel, la guerrilla ya se fregó, porque la guerrilla no podrá competir nunca con los sectores, con las armas y demás que manejan el narcotráfico. Entonces, si tú te fijas, en los últimos 12 años, en los últimos 6 años, lo que hemos visto, entre otras cosas, es una desarticulación de todos los movimientos armados en México. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues a través del tráfico de drogas. Entonces, eso es el tráfico de drogas. ¿Por qué es tan violento el tráfico de drogas aquí en México? ¿Por qué provoca tanta violencia? Porque hay una decisión política detrás de cómo se ha establecido esta guerra del narcotráfico. Porque hay decisiones políticas que favorecen, sin lugar a dudas, la agenda de Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué quiere hacer? Pues quiere reorganizar la economía mexicana. Yo, regresando a lo que les comenté al final de mi intervención hace rato, si México viviera estrictamente del petróleo, no se podría plantear la privatización petrolera. Pero si el narcotráfico es uno de los grandes ingresos del país, entonces ya se puede plantear. ¿Me explico? Las drogas tienen en las economías efectos muy similares a los que provocan en la gente. Las drogas meten a la gente en un estado de irrealidad. El dinero de la droga mete a las economías nacionales en un estado de irrealidad. El dinero de la... Es decir, las drogas le generan dependencia. El dinero de las drogas genera dependencia en los sistemas financieros. Hoy en día, el principal, no el segundo, el primer ingreso de divisas que tiene el país es la droga. El sistema financiero actual, el sistema económico actual, gira alrededor del sistema financiero. Y el sistema financiero mundial depende de las drogas. Pues el mexicano, ¿cuánti más? Yo te quiero preguntar una cosa. Se calcula que México lava alrededor de 52 mil millones de dólares anuales. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasaría con el sistema financiero mexicano si de golpe dejáramos de tener 52 mil millones de dólares? ¿Sabes qué pasaría? Se colapsaría completito. Entonces, la paradoja es muy clara. El dinero de las drogas, que desestabiliza a la sociedad, que es el principal factor de estabilización de la sociedad, es el principal factor de equilibrio del sistema financiero mexicano. ¿Por dónde había que empezar el combate al narcotráfico? Habría que empezar por el sistema financiero mexicano. ¿Me explico? Entonces, esto, es decir, no hay que engañarse. Por supuesto que México le lleva drogas a Estados Unidos, pero te aseguro que a través de la frontera canadiense también llega droga. ¿Por qué la violencia se da en México? Porque ahí detrás toma ser decisiones políticas, que están avalando y que están sosteniendo al sistema financiero internacional. Y ahorita México es clave en este negocio. Porque una parte importantísima de ese dinero pasa por México. El día que Estados Unidos decida que el principal problema no está en México, sino que está en otro lado, el gráfico de drogas se va a empezar a dar por allá. Ese es el tema de fondo. Somos un país intervenido. Y la guerra de las drogas ha sido una forma muy eficaz que ha tenido Washington de intervenir México. Todo esto está, por supuesto, en el libro del narcotráfico. Para Inocentes, que ojalá y lo pongan. Muchas gracias. Y vamos a pedir que...